La norma establece la obligación del Estado de poner en marcha políticas y acciones para prevenir el uso de drogas. Esta ley requiere no sólo de nuestra responsabilidad, sino de nuestra capacidad. Para Carlos Velasco, legislador y médico de profesión, la prevención debe empezar desde la etapa escolar. ¿Cómo la ley de drogas entonces puede generarse y articularse para que ese ámbito de la educación sea necesariamente lo más importante y fundamental para generar la prevención? Tras la aprobación de este paquete legal, está también la intención no sólo de frenar el consumo, sino también de combatir el microtráfico. Aumentar la pena para el microtráfico de dos a seis meses a uno a tres años. Y esto es porque, lamentablemente, cuando se tiene de dos a seis meses no hay prisión preventiva. En la oposición hay voces que se oponen al proyecto de ley y anticipan su voto en contra de la aprobación. Porque si es que ustedes suben la sanción de uno a tres años para el microtráfico, tomando en cuenta que el microtráfico es una realidad, además, muy difícil de controlar, lo que van a terminar haciendo, si es que el país insiste en la versión de la comisión, es llenar la cárcel de microtraficantes. Otro acápite que se incluyó en el texto es el que faculta el uso terapéutico del cannabis. Pero, obviamente, con la autoridad sanitaria nacional será quien regule el cultivo y el uso y la investigación del cannabis. Lo cual no significa criterio de los legisladores que se dan el camino para la legalización de la marihuana ni su libre cultivo. Alexis Moncayo, Ecuador TV.